Las bolsas europeas parecen tomarse un respiro este lunes, aprovechando que Wall Street permanece cerrado por la festividad del Día de la Independencia. El IBEX 35 se desmarca del resto de índices del viejo continente y cotiza con leves ganancias hasta los 8.300 puntos. El Brexit sigue marcando la agenda de los inversores y, de hecho, la macro ha dejado de tener importancia porque cualquier cifra que se publique estos días recogerá una situación previa al referéndum, explican los analistas de Bank Inter. Aún así, hay que tener en cuenta que este lunes hemos conocido nuevos datos del mercado laboral en España y que el paro ha bajado hasta su nivel más bajo en siete años, mientras que la Seguridad Social gana 98.000 afiliados con el mayor aumento en un mes de junio desde 2006. A nivel empresarial, JP Morgan recomienda las acciones de Banco Santander y otorga un precio objetivo de 4,8 euros para finales de este año, lo que supone un potencial de revalorización del 37%. Desde el punto de vista técnico, el IBEX está cerca de los máximos del viernes negro, es decir, del pasado 24 de junio cuando la bolsa se desplomó un 12,35%, que está en los 8.328 puntos. Y no veremos señal de fortaleza hasta que superemos este nivel, explica César Nuez, analista técnico de Bolsamanía. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com. Gracias. 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 Gracias.